La Asociación de Comercio, Industria y Servicios de Tarazona se promocionará en la Exposición Internacional de Zaragoza a través de un DVD. La agrupación ha llegado a un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona para la difusión de este material en el Día de la Ciudad. Sí, bueno, Tarazona Centro Comercial Abierto queríamos estar presentes en la expo y queríamos aprovechar que tenemos ahora un comercio amplio y rico para que se nos dé a conocer aprovechando que ha venido mucho turista y mucha gente que después de visitar la exposición querrá conocer otras cosas. Invitarle a que se venga a Tarazona y nos conozca. Para eso la mejor forma que se nos ha ocurrido es editar un DVD que nos ha hecho Juan Asensio, la portada que nos ha hecho Ricardo Morón para que se vea también que tiene interés cultural de Tarazona y en él hemos mezclado el interés que tiene turístico y cultural con la oferta de comercio que tenemos en Tarazona Centro Comercial Abierto. Bueno, el reparto hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento y entonces en el pack publicitario y turístico de Tarazona, en el Día de Tarazona en la Expo, que es el 11 de julio, van a incluir también nuestro CD. Esperamos que la gente que lo reciba lo reciba con ilusión, lo vean y que una vez que lo hayan visto se quieran venir a conocernos. De esta forma, ACT se aprovechará de la muestra internacional para promocionar sus proyectos y su labor en la ciudad. Sí, claro, lo más importante para nosotros no es tener los establecimientos bonitos y tener un comercio de calidad, sino el conseguir que se conozca también fuera de Tarazona. Queríamos aprovechar el tirón que tiene la Expo y la cantidad de visitantes que vienen para que vengan a conocernos y que se aprovechen de lo bonito que es nuestra ciudad y las cosas tan bonitas que tenemos. Nosotras creemos que no hay ninguna otra asociación que haya hecho ninguna iniciativa en cuanto de forma directa meter el comercio dentro de la publicidad turística de la Expo. Y bueno, ya sabéis que nos gusta ser siempre pioneros en todo y esperamos que nos funcione. Además, la ACT lanza el proyecto Tarazona Centro Comercial Limpio, una campaña de concienciación ciudadana entre los asociados y clientes. La forma de hacerlo será mediante el reparto de papeleras en los comercios asociados. Aprovechando también lo de la Expo, aunque lo teníamos pensado desde el año pasado, queríamos que la gente asociase Tarazona Centro Comercial Abierto con Centro Comercial Limpio. Para eso, queremos poner papeleras en todas las entradas de los establecimientos de Tarazona Centro Comercial Abierto, todos los asociados de la asociación. Y bueno, creemos que va a funcionar porque, como los establecimientos son muy seguidos en las diferentes zonas de Tarazona, es muy difícil que nadie encuentre una papelera donde tirar ese papel que nunca sabes muy bien qué hacer con él. Se colocarán más de 200 papeleras en el exterior de los comercios. Así, la ACT se suma a la iniciativa del Consistorio por conseguir una ciudad más limpia. Sí, queremos aprovechar que el Ayuntamiento está apostando fuerte por la limpieza para poner nuestro granito de arena, porque quizás si simplemente nosotros pusiésemos papeleras no fuese suficiente. De todos modos, lo que te comentaba antes, en las calles comerciales creo que es importante que, ya que es donde más papel se genera, porque la gente entra a comprar, es donde la gente pasea, compra chucherías, se compra algo para merendar, también nosotros tengamos un sitio donde sea fácil recoger los residuos que se generen. Son papeleras pequeñas porque, bueno, como hay muchos establecimientos, tampoco es necesario poner un contenedor en cada puerta. Entonces, son residuos asimilables al doméstico y cada establecimiento los recogerá una vez acabada la jornada de trabajo. A finales del próximo mes será efectiva esta medida.